El canto alegre y tempranero de los bajaditos al amanecer del día. El canto alegre y tempranero de los bajaditos. Hemos llegado hasta este bosque natural, como podemos divisar. Estamos en un encuentro con nuestra casa común, la tierra, como dice el Papa Francisco. El agua es el elemento fundamental para la vida de los seres humanos, las plantas y los animales, no las contaminantes. Debemos proteger el agua, las plantas y los animales para el presente y la futura generación. Es nuestro deber, es el deber de todos, proteger estos recursos naturales que el Señor nos ha regalado. Ahí escuchamos el murmullo del agua. Qué bueno, gracias al Creador por estos elementos naturales que nos ha regalado. Como también el clima en los distintos ecosistemas, la biodiversidad. Debemos proteger también los ecosistemas existentes en el mundo. Recorremos, recordemos que un ecosistema está compuesto con los seres vivientes que están en ese espacio. Son las personas, son las plantas y son los animales adaptados a ese medio ambiente, a ese ecosistema. Protegeramos, pues, estos recursos naturales para el presente y para la futura generación. No contaminemos el aire, no contaminemos el agua, no contaminemos el ambiente. En la ensureidad, tenemos que eliminar el agua, no contaminamos los воды, no contaminamos el agua y no contaminamos el agua, no contaminamos el agua. Cuando celebramos el día de la tierra, Ahora es importante que pensemos en todos los elementos que hay en esta casa común de tierra, como dice el Papa Francisco, porque nosotros los humanos, insistimos, compartimos con las plantas, con los animales, con nuestros semejantes, esta tierra que el Creador nos ha regalado. Celebrar el Día de la Tierra es proteger y conservar lo que tenemos, no solo para el presente, sino también para las generaciones nuevas que llegarán. Este es un compromiso, es un deber de todos, administrar y proteger bien todos los recursos naturales. No contaminarlos, no dañarlos. Ahí estamos observando los jóvenes que se recrean ahí con la vista alrededor del animalito, la vaquita, que está tomando su alimento. Muy bien. Qué bueno que hoy hemos estado encontrándonos en este ambiente tan natural de una región de nuestro municipio, de Manzanares, a la orilla de la quebrada del Rosario. Y en parte sur de nuestro municipio, nos brinda el agua, agua, elemento fundamental para todos los seres. No compatriotas seüğnicas, como he oído, a través delFF, a través de nuestro municipio, aiki con los alej которая se encuentra.